hola amigos cómo están les habla marisol y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un juego realizado en powerpoint pero voy a compartir con ustedes este juego en formato html5 ya que en la siguiente lección vamos a ver cómo adaptar modificar esta plantilla que voy a compartir con ustedes la cual solamente tienes que ir agregando las animaciones y los desencadenadores este juego está realizado para los más pequeños ya que ellos están comenzando a aprender las vocales pero tú puedes modificarlo para las asignaturas de matemáticas ciencias historia y también inglés vamos a comenzar y vamos a ver entonces acá dice la que comienza con a es un indio no es un avión y pasamos a la siguiente diapositiva y que comienza con i esperamos que se muestre en todas las imágenes no es un avión es un indio y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y la e de elefante y paso a la siguiente diapositiva o puedo volver al inicio del juego nuevamente comenzar vamos a comenzar a a de avión y y de indio en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargar este juego en formato html 5 y la próxima o en la próxima lección vamos a ver entonces cómo editar esta plantilla o como tú la puedes editar ya que solamente en la primera parte vamos a ver cómo agregar las animaciones y los desencadenadores para lograr este efecto que mira si presionado y de elefante desaparezcan todas las imágenes y se muestre esta ficha ya donde dice que es de elefante y paso a la siguiente diapositiva tengo acá la o de oso y por último la u de uva ya que uva se escribe con un y ahí entonces terminamos el juego el cuarto también puedes agregar más diapositivas o más actividades como te comentaba voy a compartir contigo este juego en este formato html 5 ya que vamos a ver también cómo poder convertir nuestro powerpoint a este formato entonces tengo acá el juego vamos a comenzar conserva las animaciones y tengo a de avión paso a la siguiente que es un indio tenemos que esperar que se muestren todas las imágenes de elefante entonces este juego fue creado para los más pequeños los niños de pre básica o de oso y así vamos avanzando este juego si tú deseas lo puedes descargar ya que la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas hacerlo ahora muy importante muy importante las imágenes las imágenes para este juego son de esta página que es pixabay y por ejemplo si pongo acá si no quiero o quiero cambiar la imagen del del indio por una isla categorías vamos a poner acá vectores y aquí entonces vamos a buscar y de isla y podemos reemplazar las imágenes de la plantilla que es esta la cual voy a compartir contigo en la siguiente lección para ir realizando o comenzar a realizar este juego ya que solamente vamos a agregar las animaciones y los desencadenadores y esto era lo que quería compartir contigo este juego interactivo realizado en powerpoint el cual tú en la siguiente lección puedes modificar y adaptar un muy fuerte abrazo marisol